Seguimos con la música, seguimos con los éxitos, en escenario, esto es La Batera Salud a mi manera Salud a mi manera Salud a mi manera Y mueve la cintura Mueve la cadera La cintura Mueve la cintura La cadera Y ahora A ver Un poco de fuego, un poquito de cadera Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor Un mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti Y siento celos cuando te ríes por él Hasta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Saltando! 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 ¡Arriba, sacudes! ¡Qué rico, qué rico! ¡Tiremos bien, vamos bien! ¡Ey, ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arena! ¡Necesitas, arriba! ¡Yes! ¡Vámonos bien,いきます! ¡Arriba, la domina! ¡Arriba, la domina! Mueve la cintura, mami Mueve la cintura, mami Mueve la cintura, mami Y ahora Un poco de fuego, la vieja, la merda Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti Mamacito Y siento senos cuando te rías por él Yo te callo amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Veras mía y siempre mía Y yo ¡Eso! Ves allá amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Ves allá amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Y eso es con ti mi amor, baila con la bandera A mi manera ¡Sahorr! ¡Qué río señores! Seguimos saludando a todos los amigos que nos ven el día de hoy ¿Qué tal viento? Le cerré sus casillas a todos ustedes